áreas. Vamos a hablar con Pablo Rosenblatt, quien es fundador, director, productor y además científico, hoy le vamos a preguntar por esa arista de su día, de Imago Producciones. No es que sea científico de Imago Producciones, sino director y todo el área audiovisual, creativo. Esta es una productora que lleva más de 20 años justamente realizando estas series documentales, videos institucionales que buscan acercar a la gente justamente en esta área, no de la ciencia. Es una buena, digamos, mixtura entre lo audiovisual y la ciencia. Algunas de las producciones más conocidas también por nosotros, de excelente factura, enlaces, la travesía de Darwin, mentes brillantes y también estos proyectos de una serie científica educacional para los más chicos, Tony, Tonina, entre otras. Se han exhibido en canales internacionales como Discovery, SDF, también Arte, bueno, en los canales obviamente chilenos, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, entre otros. Vamos a saludar a Pablo Rosenblatt, bienvenido a Radio Universidad de Santiago, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Tienes look de científico, ¿ah? Hay que decirlo. Hay un look ahí que a lo mejor es absolutamente natural y espontáneo. Y vamos a saludar también a Andrés Peña, quien es, ¿cómo estás Andrés? Muy bien. Practicante de Imago, trabaja en esta productora, él es egresado de nuestra casa de estudio, de la Escuela de Periodismo y además está realizando su tesis sobre energía nuclear. Bienvenido a la radio de tu alma mater, Andrés. Sí, muchas gracias. Primera vez acá también, ¿no? Sí, sí. Bienvenido entonces con mayor razón. Bueno, a ver, esta serie yo tuve la oportunidad de verla, tengo entendido que dura más o menos 25, media hora. Sí. Busca un testimonio en vivo porque tiene un formato de una entrevista. Exacto. Básicamente con el director de un centro de investigación y luego hay anexo, ¿no? Como cápsulas dentro de este formato de investigación que conduce Nicolás Vial. Hay un tema también ahí de mostrar el quehacer de este centro abocado a ciertos estudios, investigaciones específicas. Cuéntanos un poquito de dónde nace la idea, Pablo, cómo empiezan a formularla y me parece además fantástico que tú también seas científico en el área de la biología, me comentabas. Así es. Esta idea nació hace más o menos un año en conjunto con la dirección ejecutiva de Televisión Nacional de poder llevar temas de la ciencia primero a la gente que toma decisiones dentro del canal, de contenido, los editores de los programas. Hicimos algunas charlas al principio para esta persona. Después hicimos unas pequeñas cápsulas que son cápsulas de un minuto de un proyecto que se llama Ciencia para Todos que pasa continuamente en 24 horas a hora y hemos hecho casi 40 cápsulas donde un científico en un minuto cuenta lo que ha hecho. Fueron muy exitosas y estamos todavía continuando haciendo eso y hace aproximadamente unos 3 o 4 meses la dirección de prensa nos pusimos en contacto con ellos y les propusimos hacer una serie de ciencias pero con un foco un poco distinto. Porque bueno, yo llevo muchos años haciendo ciencias y en todos estos años de comunicación en la ciencia han habido cambios muy importantes como tú un poco mencionaste al principio. Unos cambios tienen que ver con la creación de los centros de excelencia y los centros de excelencia son centros que no solamente están albergados en una universidad, en general hay más universidades que participan. Son centros donde se reúnen científicos justamente de distintas partes de Chile o de distintas universidades para hacer la mejor ciencia de Chile y que han cambiado un poco el paradigma porque hace 20 o 25 años la ciencia chilena era como la ciencia de garage. El científico era una persona que estaba en su laboratorio, bastante aislado del mundo. Hoy día no, el científico es parte de un proceso también de globalización, participa con los mejores centros de otros lugares del mundo en investigaciones que tienen que ver o en biomedicina o en ingeniería o en astronomía. Entonces, nuestro objetivo era dar a conocer justamente cómo se hace la ciencia de hoy a los chilenos y por otro lado contarles que existen estos centros de excelencia porque esta encuesta que acaba de hacer el PONICY respecto a la percepción de la ciencia demuestra claramente y sin lugar a dudas que nosotros no tenemos la más remota idea de qué son, qué hacen y que ni siquiera que existen estos centros de excelencia. Ni siquiera sabemos dónde se hace la investigación científica. Entonces, es preocupante eso y este esfuerzo está centrado en dar a conocer qué son, qué hacen estos centros de excelencia. Está también cómo se trabaja la ciencia de una manera moderna, cómo Chile se ha logrado posesionar, a pesar de la escasez de recursos que tú mencionabas antes, como un lugar donde se hace muy buena ciencia. Y eso uno lo comprueba en estos centros porque todos están conectados con los grandes centros del mundo. Y lo otro muy importante que también hemos querido relevar es el papel de la mujer en la ciencia. Es una cosa que también ha cambiado mucho porque ahora, si bien es cierto, la mujer, bueno, tiene otras labores por ser mujer, con los hijos, qué sé yo. La verdad es que la mujer ha entrado en los últimos años fuertemente en la ciencia, tal vez en el área más de ingeniería todavía, pero en el área de biología, en el área de astronomía, en otras áreas, ha entrado con mucha fuerza. Entonces, también queremos como relevar esta nueva cosa de la mujer en estos centros de ciencia, que también por ser un tema de género, una manera distinta, ¿no es cierto?, de los hombres. Pero, bueno, creo que genera cambios también en cómo se hace la ciencia. Por lo mismo, Pablo, parte, ¿no?, el estreno de este programa Exploradores del Átomo del Cosmos es con la presencia de la directora y astrónoma de Cata, que es el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnología, María Teresa Ruiz, que, como sabemos, no solo es presidenta de la Academia de Ciencias de Chile, sino también Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 97. Creo que eso también es bastante simbólico, dice bastante. Quiero aprovechar de mencionar que esta serie cuenta con el apoyo de la Fundación Ciencia y Vida y del Instituto Milenio de Oceanografía y de todos los centros que participan de ella. Lo habíamos dicho, ¿no?, Cata, el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, que ha venido también varias veces acá al programa, el Instituto Milenio para la Investigación y Personalidad, MIDAP, el Centro de Biotecnología y Bioingeniería, CEBIP, el Centro de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Instituto Milenio de Oceanografía, LIMO, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, DEVAL Paraíso, y el Centro de Envejecimiento y Regeneración, CARE Chile UC. Seguramente muchos de estos centros ni siquiera lo han escuchado nuestros auditores. A propósito de estos centros y el quehacer, ¿cómo sienten ustedes, en este caso, a través de la plataforma o del lenguaje audiovisual, y tú como periodista también, Andrés Peña, cómo acercar los conocimientos? Porque uno a veces se pregunta, si tenemos una comprensión lectora bajísima en nuestro país, si también hay una brecha enorme y una distancia con la matemática, ¿qué decir con la física? ¿Cómo se bajan estos contenidos para que la gente...? Porque yo siento que puede quedar una percepción general de que se están haciendo cosas, de que justamente hay mentes brillantes, que hay científicos de gran nivel en Chile, y que, oh, no sabíamos que existían. Pero realmente hay un desafío, les pregunto, en traducir, interpretar o bajar lo que están haciendo, el trabajo en sí, para la comunidad, la ciudadanía, porque creo que ahí está el gran desafío de poder explicar literalmente con peras y manzanas, sobre todo considerando el nivel de nuestra educación. Andrés. Sí, lógico que el desafío está ahí, o sea, Pablo tiene una ventaja de que es científico, entonces él maneja el lenguaje técnico, pero tiene esta área artística, y que lo ayuda bastante a demostrarle a la gente, en verdad, que no es tan difícil entender sobre ciencia, pero sí hay que estar dispuesto a aprender. Yo creo que eso también debería mejorarse harto en el país, porque mucha gente, en verdad, a través de los prejuicios, bueno, mi tesis de la energía nuclear, entonces, bastante los prejuicios, las percepciones que tiene la gente sobre... Hay un tema de actitud, de postura también, de miedo quizá. Sí, pero también una postura de que los mismos periodistas nosotros deberíamos adoptar, de intentar enseñarle a la gente lo más posible, y como hace Pablo y la productora Imago, demostrar de que se están haciendo muchas cosas, como dices tú también, y que mucha gente, en verdad, no sabe. Yo creo que los medios de comunicación ahí también tienen un rol bastante relevante, y quizás no están haciendo la mejor forma de su trabajo, eso es lo que... Ahora, últimamente, sí había una tendencia por que la ciencia sea un contenido presente en los medios de comunicaciones, o sea, no solo la demanda que hay pública por primera vez, con carta a la presidencia, etc., de parte de los científicos que se reúnen, ya están cansados, ¿no?, de estar pidiendo afuera, digamos, este apoyo, y porque quieren hacer patria también, lo están haciendo por este terruño, digamos, independiente que a lo mejor en sus mentes desprejuiciadas no tengan fronteras, pero saben que quieren también ayudar al crecimiento y desarrollo en nuestro país. Entonces, cuando hay esta demanda de ellos pública, también, ¿cómo quedar fuera nosotros como medio de comunicación, o la misma institucionalidad pública, o un canal como 24 horas, digamos? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que hoy día la ciencia, lentamente, empieza a aparecer más en los medios, tanto escritos como en televisión, hay un sentimiento, yo diría, bastante generalizado en un grupo importante de que nuevamente Chile, entre comillas, se ha farreado una oportunidad, un poco como en la época del salitre, ¿no? O sea, tuvimos recursos, y invertir esos recursos en cosas que a la larga no signifiquen un salto cualitativo como país, como en la ciencia, también creo que en la primera infancia hay una deuda enorme, porque tampoco se ha invertido ahí. Y son las cosas que van a cambiar realmente a Chile. Entonces, claro, hay también muchos más científicos, ha crecido la comunidad, entonces también hay un sentimiento de frustración, y hay un sentimiento que se ha estado expresando en los medios. Pero más allá de eso, creo también de que los medios, hay un número mayor de periodistas dentro de los medios que están sensibles a estos temas, a pesar de que no se han especializado en estos temas, sí les interesan, sí están... Son fascinantes la verdad. Claro, y de todo tipo, desde los temas más como políticos, de la contingencia, o de la economía, porque la ciencia en el fondo abarca toda la sociedad, o la tecnología, o la ciencia más dura. Entonces, es bonito ver eso, de que hay un grupo también de periodistas jóvenes que se ha ido motivando, especializando, y intentando colocar estas noticias o estos descubrimientos en las portadas. Nosotros hace muy poco, por ejemplo, en el Instituto Milenio de Oceanografía, tuvimos una portada en las últimas noticias, a raíz de una expedición que hicimos a la fosa Atacama, y una serie de organismos extraños que se encontraron, entre ellos un pez que, para poder atraer a su novia, prende luces, etc. Entonces... ¡Qué lindo, a su novia! Me gustó esa visión romántica, de la especie. Exacto. Bueno, eso pasa en todas las especies. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, tú sabes. Entonces, bueno, pero eso era algo que uno... Fueron portadas de un diario masivo como últimas noticias. Exacto, un día sábado, y el día jueves, antes también, tuvimos una noticia destacada por la expedición a la fosa Atacama. Entonces, es un cambio importante. O sea, que hoy día, una noticia científica sea portada, o hace poco, la última noticia, cumplió un montón de años, y también dedicó muchas páginas a la ciencia. Entonces, creo que hay un cambio importante de la gente que está tomando decisiones en los medios. Porque, en realidad, también hay un nivel, hay un editor siempre, periodístico, que finalmente... Y depende de todo el equipo de eso, por supuesto. Andrés, cuéntame un poco también por qué tú decides realizar justamente tu tesis en energía nuclear, y cuál es tu aporte o tu trabajo específico en Imago Producciones. Sí. Bueno, partiendo por mi tesis, la verdad fue un camino bastante largo decidir, jugármelo por eso. Pero, bueno, nació primero por la necesidad de tener un ramo de periodismo científico en la carrera de Usacha, aquí en periodismo, porque no existe, no hay ninguna especialización respecto a eso, de nada. Y con mis dos compañeros de tesis, nosotros exigimos y le pedimos al jefe de carrera que, por favor, nos diera un... Que incluyera este ramo. Claro, y lo logramos. Y varios compañeros se sumaron a nosotros. Y, bueno, y hasta el día de hoy ese ramo todavía está funcionando, porque eso sucedió el año pasado. Y luego, nuestra profesora, Catalina Olavarría, trajo a Bárbara Nagel, que es de la Sechen, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y ella nos habló un poquito... Como expositora. Como expositora. Claro, sí, nosotros tuvimos que entrevistarla y todo eso. Y todo eso empezó a sumar, luego nosotros llegamos a la Sechen como voluntarios y empezamos a trabajar ahí. Y nos dimos cuenta que, en verdad, el tema de la energía nuclear daba para mucho. Para realizar una tesis, nuestra tesis pregrado, que se trata de las percepciones que tiene la gente respecto a la energía nuclear y el rechazo que siente ella a pesar de lo poco que sabe sobre ella. ¿Está satanizada de alguna forma? Totalmente. O sea, desde la Guerra Fría, desde las bombas que tiraron en Japón, Chernobyl, Fukushima, o sea, todo eso... ¿Qué es el karma de Einstein? ¿Qué es el karma de Einstein? No, no estoy a favor de la energía nuclear por sobre la energía eólica o la energía solar, eso no... o la geotermia, no tiene nada que ver, pero yo creo que hay que repartir bien la torta y analizar el plan energético. Y primero saber de qué estamos hablando. No, lógico. Y tomar una decisión como Estado, como país, que sea lo más práctico posible al final. Y con esa visión y con esa autoespecialización que te está realizando como periodista respecto a esta demanda, ¿no? De un contenido científico dentro, no sé si de la malla o como optativo, pero por lo menos que esté presente. ¿Cuál es tu trabajo y cómo tú estás aportando en esta productora, además, que ya está súper posicionada en este enlace entre lo audiovisual y la ciencia? Sí. No, bueno, Pablo me aceptó ahí... Te invitó a la radio. Habla bien. Sí, sí, sí. No, he aportado un poquito. O sea, yo entré hace menos de un mes. Estoy ahí. Pero he intentado aportar lo que más posible. O sea, estoy a cargo del Facebook. Lo he ayudado a buscar centros nuevos para hacer para la segunda temporada. Me han hecho actuar. De hecho, en el capítulo mañana del Meetup salgo... ¿Ah, sí? Sí, salgo. Claro, mañana, miércoles 30, aparece. Sí, salgo un montón de veces. Eso le pasa a los alumnos en práctica, sobre todo a los periodistas. Sí, no, pero me parece entretenido. O sea, yo creo que hay que jugársela por todo eso. O sea, al final es un aporte... Ha ido a grabar también. Sí, sí, sí. También he ido a grabar. También espero empezar a editar ahora pronto unos videos de IMO. Sí. De IMO. Y entonces, eso, bueno, yo creo que lo bonito del periodismo es que uno puede hacer un montón de cosas. Bueno, el periodismo, sí, pues lo decíamos, es una carrera, por un lado, maravillosa, que te permite bucear en muchos aspectos y gran desafío que tenemos como comunicadores es justamente poder profundizar. Así que maravilloso que exista este interés en un joven profesional, colega, que esté interesado en temas que son de más alto calibre. Andrés. Sí, ¿no? Y quería decir también que, bueno, en la CECHEN nosotros estuvimos ahí como voluntarios harto tiempo. Bueno, hasta el día de hoy yo me siento parte un poquito de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y hace poquito hicimos un video para el concurso Mujeres Chilenas en la Ciencia, junto a mis compañeros y harta gente más. Me acuerdo, haber visto unos afiches aquí pegados en el campo. Y salimos mención en rosa, entrevistamos a Karina Rojas, astrónoma de Valparaíso. Fuimos para allá y todo, la tuvimos que entrevistar. Fue un trabajo bastante complejo, pero bastante entretenido. Y un poco, como decía Pablo, también el rol de la mujer en la ciencia es diferente al rol que tiene el hombre, pero de todos modos hay que, no sé, como tratar de difundir también y darle el espacio que se merecen. Yo, debido a eso, hicimos ese video y estábamos muy orgullosos, en verdad, de haber conseguido la mención en rosa. Maravilloso. Lo felicito sobre todo por el empuje y poder visibilizar, no solamente un tema de género, sino también de científicos. Luego, en 30 minutos, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos para seguir conversando sobre esta serie de exploradores del átomo al cosmos. Voy a repetirle las coordenadas. Va todos los miércoles, partió ahora el 16 de noviembre. ¿Se pueden repetir los capítulos? ¿Están en, no sé, si 24 horas o en Facebook? Sí, están en 24horas.cl. Perfecto. Ahí pueden ver los dos capítulos anteriores porque mañana va el tercero. Claro, ¿no? Y en Facebook ustedes se meten, exploradores del átomo al cosmos. Y, bueno, ahí está toda la información. Cualquier cosa que quieran saber, se meten ahí, ¿no? También están los links para ir al programa online. Se agradece también la duración. Sabemos que estamos en un tiempo donde necesitamos ser más rápidos y digerir también los contenidos de otra forma. Dura 25 minutos, un poquito más. Lo conduce el periodista Nicolás Vial. Tiene una entrevista en vivo, un testimonio ahí con el director de uno de estos centros que mencionamos para conocer el quehacer de esta institución. Y luego profundiza en algunos estudios, algunas investigaciones, de las cuales también vamos a hablar en la segunda media hora. Conocer cosas tan entretenidas y maravillosas. Y que uno dice, sí, en Chile también, Made in Chile, por ejemplo. Algunos robots o algunos trabajos en torno a la prevención de la depresión en adolescentes. Temazo, que en nuestro país es un tirón de orejas, sin duda, con la infancia y la adolescencia. Y también el tema que también se ha hecho conocido en los medios. El estudio del veneno de la araña del rincón, que busca pistas para lograr algún antídoto. Temas también de drogas botánicas para retrasar el desarrollo del Alzheimer. Entre otros temas que son obviamente de interés ciudadano. Vamos con música, esto es fármacos, quiero conocer tu mundo. Emisora universitaria. Estamos escuchando a Mecánica Popular con la flor del viejo hotel. Mientras conversamos con Pablo Rosenblatt, director, fundador, productor, artista, científico. Varias cosas, porque es un hombre muy curioso, sin duda. Y por eso también, a través de Imago Producciones, le es tan fascinante e importante la divulgación científica. Y también estamos con un periodista de nuestra casa de estudios, que está realizando su tesis sobre energía nuclear. Básicamente haciéndose la pregunta, ¿qué entiende usted sobre energía nuclear? ¿Cómo la percibe? ¿Cuánto la juzga? ¿O cuánto la abraza? Si es que hay alguien que la abrace, porque políticamente no es correcto. Pero algunos entendidos sí saben que es necesaria. Bueno, Andrés Peña también nos acompaña, porque trabaja también en Imago Producciones, quien junto al canal 24 horas de TVN, hace posible esta serie que comenzó el 16 de noviembre pasado, Exploradores del Átomo al Cosmos. A propósito del Cosmos, me quiero centrar un poquito en lo que estábamos conversando fuera de micrófono, antes de ahondar en otros capítulos, otras temáticas. Me parece sumamente interesante les preguntar, y perdonen mi ignorancia, acerca de las imágenes que recogen del mismo, de la Vía Láctea, o del Cosmos en general, cuando se encuentra este planeta B, que supuestamente nos va a ayudar a sobrevivir como especie, ya que estamos dejando el desastre en este, lamentablemente. Cuando hablamos de las ondas gravitacionales, y los descubrimientos que ratifican lo que hizo Einstein hace más de 100 años, etcétera. Los agujeros negros que no son posibles detectar. Yo siempre pregunto, a propósito del planetario, las imágenes, cómo las recogen y cómo se interpretan, o a la vez, ustedes hacen un esfuerzo también maravilloso, artístico, para poder plasmar en la televisión, en este caso, o en otras plataformas, lo que recogen los científicos. Cuenten un poquito cómo es ese proceso. Pablo. Bueno, un proceso que ha ido cambiando con el tiempo, porque antiguamente, ¿no es cierto?, el universo, los telescopios eran telescopios ópticos, o sea, lo que se hacía realmente era tomar la luz e imprimir placas fotográficas, y esas placas fotográficas después se analizaban, y por ejemplo, usando esa tecnología se han hecho grandes descubrimientos, como por ejemplo las supernovas de tipo A que hizo José Maza, u otros grandes descubrimientos que después han llevado premios Nobel, con Mario Muy también. Ahora, con las nuevas tecnologías y con los nuevos telescopios, esta tecnología fotográfica ha sido reemplazada por detectores de luz, ¿no es cierto?, y además se han empezado a explorar otras bandas de la luz, ¿no es cierto?, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA no ve luz, sino lo que ve realmente son frecuencias, son radiofrecuencias, realmente eso es lo que ve, entonces ve, entre comillas, detecta realmente. Entonces, hoy día, todos esos datos llegan a los detectores que tienen estos telescopios, que además se pueden modificar, se pueden poner distintos detectores para distintas longitudes de onda, o distintas cosas que se quieran observar, eso se almacena, es una gran cantidad de datos, porque se recogen millones de fotones, en el fondo, que son los que impactan, y eso se procesa después en computadores y permite tener, a través de las matemáticas, qué sé yo, distintos resultados. Por ejemplo, hace poco, ¿no es cierto?, supimos de que existían, o algo que se había buscado con mucho hinko, las ondas gravitacionales, ¿no es cierto?, o supimos, por ejemplo, que el universo se está expandiendo y que parece que va cada vez más rápido. Entonces, obtenemos interpretaciones para ver que hay un planeta que podría parecerse a la Tierra, que queda, no sé, a varios millones de años luz. Entonces, es una tecnología un poco distinta, que después, muchas veces, es interpretada por los astrónomos con todos estos datos para poder representarle a la sociedad qué es un agujero negro, o qué es esto de que las galaxias se están alejando unas de otras, ¿cierto?, porque es algo que no lo vemos realmente, o sea, no estamos viendo como en una película, sentados en el cine, que las galaxias se están alejando, no. Estamos viendo en el fondo información que nos está llegando de lo que ha pasado hace mucho tiempo en el universo, y eso lo estamos interpretando. Sí, hay que considerar que todo lo que vemos en el espacio, en verdad, es una fotografía del pasado. Exacto. Eso es algo que, por lo menos, a través del romanticismo de la estrella, hemos entendido un poco los seres humanos, aunque lo entendemos con un nivel de profundidad bajo, pero nos hace sentido, hay un acto también intuitivo. Aunque todos somos hijos de las estrellas. Exacto, también. Bueno, en verdad, hay un montón de series hablando un poco de esto, que estamos con el audiovisual y todo, Cosmos de Carl Sagan, y la misma que salió hace poquito con Neil deGrasse Tyson, que es como una actualización de la primera temporada de Cosmos, y en verdad hay un montón de formas de aprender respecto a la astronomía, cualquier cosa científica que uno quiera, en verdad, si se dedica a buscar en Internet y ver las series. Mismo Netflix tiene un montón de series científicas que son muy bonitas, entonces yo creo que... Material hay, sin duda. Claro, cuando uno tenga una duda de algo, quiere saber de algo, tiene la opción que estamos en estos años, donde el Internet está en un acceso... Claro, entonces uno en verdad puede buscar y aprender un montón de cosas. Ahora, respecto a lo que estaban comentando de las imágenes, básicamente este material lo producen los mismos científicos para la divulgación y para este acercamiento, porque ellos hablan en sus códigos, saben leer ecuaciones y ver estas imágenes que son para nosotros muy pobres y sin entendimiento, digamos, de poder leerlas. Claro, todos los grandes centros astronómicos del mundo, la ESO, la NASA, los consorcios en Japón, etc., tienen centros de divulgación y comunicaciones que se dedican a tratar de encontrar maneras, como tú dices, con peras y manzanas, fáciles de que la gente pueda entender lo que ellos estudian, porque si no, en realidad sería traducir un paper, si eso es la verdad, cómo tú acercas un paper, un conocimiento científico a alguien que no es de esa comunidad específica. Ahora, no obstante, ¿ustedes también puedan hacer algunas suertes de recreaciones con esos materiales y generar nuevas piezas? Claro, nosotros lo usamos. Nosotros, en general, todas estas instituciones... Te dan estos insumos. Claro, tú puedes escribirles, decirles lo que tú estás haciendo y ellos tienen sus reglas y te dan acceso a esos materiales. Y para nosotros, lógicamente, es la única manera, en el caso, por ejemplo, de la astronomía o de otras cosas, por ejemplo, si tú vas también a estudiar, no sé, el océano profundo, ¿no? Esas imágenes, en general, pertenecen a centros que han ido hasta el fondo del mar también. Entonces, la única manera es relacionarse con esos centros, explicarles qué es lo que uno está haciendo y, en general, ellos son muy abiertos y muy generosos con todo lo que tienen. Necesitan también ese trabajo con, digamos, donde los medios puedan seguir difundiendo. Sigamos hablando de los contenidos que se vienen para exploradores del átomo al cosmos. Digamos, contemos también a los auditores lo que se viene mañana, en el capítulo del 30 de noviembre, ¿no? 16, 30 horas ahí en 24 horas y que se repite también a las 22, 30 para la gente que no lo puede ver durante la tarde. Y otros temas también de un interés, yo me siento que es importante, de impacto social, como hablamos esto de la depresión, que me parece que como que también, no sé si rompe el esquema que uno tiene respecto a la ciencia, pero te parece bastante fascinante porque está desde la psicología, la salud mental, la sociología, y es un tema realmente donde los chilenos tenemos ahí un gran dolor de cabeza. Partamos con lo que se viene mañana. ¿Tú algo estás anunciando, Andrés? Sí, no, bueno, tú lo dijiste, pues se trata más que nada como en la depresión. Ah, mañana viene eso. Sí, mañana viene eso. Ah, mira, no, no sabía que justo mañana viene eso. Sí, sí, justo. El MIDAP. Sí, bueno, son ciencias sociales, en verdad. Exacto. Y trata un poco de cómo, por qué en Chile en verdad existe tanto, tanta depresión y tantas enfermedades, en verdad, que tienen un poco de ver con el tema de la psiquis. Y se habla un poco de la psicoterapia, de cómo a través de la psicoterapia, en verdad, uno puede solucionar esos problemas. Y yo creo que eso también es un gran logro por parte de exploradores, el programa en que estamos ahora, de que no solamente estamos, no solo consideran el área más científica. Más dura. Claro, sino que hay que ver todo, que la ciencia en verdad está en todas partes. Yo creo que eso es lo más importante decir. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos existen a través, o gracias a la ciencia. Entonces, bueno, eso yo se los recomiendo bastante porque va a ser un programa bastante interesante, en verdad. Y eso, ¿a qué obedece también, pensando la línea editorial, que estábamos mencionando al inicio, Pablo Rosenblatt? Porque, claro, las ciencias sociales siempre han estado bastante marginadas de las ciencias duras, separadas. Ahora hay un intento no solamente de trabajar de forma integral, interdisciplinar, sino un respeto también hacia los otros profesionales. Y, además, acá, claro, hay un tema de salud, digamos, por supuesto, de salud pública, siendo un tema estadísticamente muy alto en nuestro país. Y, por otro lado, hay un tema también que está relacionado con el entorno, con el ecosistema. ¿Cómo también deciden, a propósito también del nombre de la serie, exploradores del átomo al cosmos? Claro, el átomo está en todo y el cosmos también. ¿Por qué también decidieron incluir, en este caso, a este centro, el Instituto Milenio para la Investigación y Personalidad, MIDAP, y enfocarse en un tema tan cotidiano, pero no trivial, como es la depresión? O sea, lo que pasa es que hoy día, en realidad, otra de las características de los centros de excelencia es la interdisciplinaridad. O sea, ya hay muchos centros de excelencia que están incluyendo dentro de sus recursos humanos, sociólogos, antropólogos, gente que tiene otras miradas, porque la ciencia requiere también de otras miradas. O sea, no todo es, diría yo, tan exacto, tiene una sola mirada. Tan tajante. Claro, se puede enriquecer realmente el trabajo de la ciencia desde mucho, con el aporte de muchos. Por ejemplo, no sé, si tú vas a introducir, no sé, o lo que pasa ahora con las vacunas, ¿no? Que hay un grupo de personas que dicen que, no sé, que tal vacuna pasa tal cosa. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que afectan a la sociedad en su conjunto y necesitan, no solamente para vencer un prejuicio, como es lo que está tratando de hacer André, la mirada del científico que le va a poner la razón, también necesitan la mirada del sociólogo, bueno, y cómo le hablamos a la gente, y cómo nos comunicamos con ella, o la del comunicador, o la del antropólogo. Entonces creo que hay un cambio importante en ese sentido. Para nosotros es muy importante incluir hoy día a los centros de excelencia que trabajan en ciencias sociales. Midap es el primero. Y es muy interesante los temas que ellos tocan, porque en realidad ellos tocan personalidad y depresión. Chile es un país que está por sobre todos los índices mundiales de depresión, somos como los campeones de la depresión, y el estrés también. Entonces, esta mirada que ellos intentan darle, porque hay tanta, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, por qué tenemos todos estos problemas, por qué tenemos resistencia a la psicoterapia, qué perjuicios tenemos, eso requiere de un trabajo como de largo aliento. Exacto. Cambio paradigma. Exacto. Después, también tenemos el tema de la depresión en la adolescencia. La depresión que hay en Chile es muy grande, y el nivel de suicidios que hay de adolescentes es muy grande. Nadie habla del tema, ¿no? Pero es muy grande y hay que hablar. Después, tener los componentes genéticos. Hay una cierta composición en nuestra genética que predispone de alguna manera a estos problemas. Entonces, es interesante que como sociedad nosotros sepamos qué están haciendo estos centros de excelencia, cómo están abordando el tema, qué se puede hacer, y hay cosas muy novedosas, por ejemplo, en cómo ellos están abordando el tema de la depresión en la adolescencia. O sea, yo por lo menos me sorprendió conocerlo, verlo, y cómo se pueden vencer también los prejuicios. O sea, es muy interesante. Para mí, creo que coloca en ese viaje que tú pones del átomo, ¿no es cierto?, al cosmos, está el ser humano entre medio de lo que nosotros somos. Como me dice esto, somos cómodos y somos átomos, pero también somos un grupo, una comunidad, una especie, y eso hace que tengamos que mirar las cosas también desde nuestra mirada, desde nuestro nivel, ¿no? Nuestra escala humana. Exactamente. Invitados todos, entonces, a sintonizar mañana un nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos, también para que veamos nuestras realidades como chileno, y no nos hagamos los lesos, y veamos también los prejuicios que tenemos nosotros con la psicoterapia, o en general, ¿no?, hacernos cargo de lo que nos pasa emocionalmente. Bueno, ¿cuántos capítulos tiene cada temporada? ¿Se prevé inicialmente dos? Esta que estamos finalizando, este 2016, y la que viene en marzo de 2017, ¿no es así, Pablo? Exacto. Mira, cuando partimos, en realidad, partimos pensando, o el canal partió pensando, en una temporada, después de los dos primeros capítulos, que han funcionado muy bien y que han sido muy exitosos, nos pidieron que empezáramos a desarrollar una segunda temporada, estamos en eso, ya hay seis instituciones que están interesadas en participar de esta segunda, seis centros, que quieren ya participar de esta segunda temporada. Centros nuevos respecto a los que nombramos al inicio. Nuevos, claro. Excelente. Y también te quería agregar una cosa que es importante, que tiene que ver con el horario, o sea, es el miércoles, y tiene dos emisiones, una a las cuatro y media. Pero se repite también el fin de semana. Pero se repite el fin de semana. Sí, me iba a decir. Y eso es súper importante porque es otro público. Exactamente. Es un público distinto, se repite el día sábado a las 23 horas, que es un horario muy bueno, porque es un horario que, como antes del carrete, los jóvenes están ahí esperando, y qué sé yo, la familia también, y después el día domingo, a las 14.30, después del noticiario central. Para el marzo. Exactamente. Entonces eso también creo que permite una difusión, y también quiero destacar como lo que ha pasado con 24 horas, porque para mí que hice Enlace, que fue un programa como pionero, emblemático, la televisión chilena, que fue en un horario prime, y que marcó todo un gran éxito, y una gran comunicación, y un gran alcance, hoy día también volver al horario prime, o sea, estar a las 22.30, en una televisión que es distinta de hoy, porque la televisión hoy día, es una televisión donde el cable tiene una gran importancia, Mucha penetración. La televisión abierta llega a todo Chile, pero estar en este canal, en el horario prime, a las 22.30, los días miércoles, que es entre el noticiario y el informante, yo lo encuentro espectacular, creo que es un espacio privilegiado para la ciencia, estar nuevamente ahí, porque llegamos a todos, y no solamente llegamos en ese espacio, hay notas nuestras, o algunos de los reportajes, que han causado interés en el noticiario general, y que se van a hacer algunos reportajes, sobre esos temas, y que profundizan ahí. Brevemente, porque nos quedan siete minutos para las diez, Pablo, me interesa eso del público objetivo, a propósito también del formato, que parte con una entrevista, que la inicial obviamente es en vivo, y a lo mejor ahí me pregunto, cómo es el feedback, la retroalimentación que ha tenido del público más joven, porque claro, las cápsulas, todo eso es muy dinámico, los reportajes, la investigación, esos contenidos, pero por ejemplo, quizás la entrevista para un público mayor, porque es una cosa más decantada, de conversación, quizás más estática, que a algunos le agradecemos mucho, porque nos interesa escuchar y ver a la persona ahí en vivo, ¿por qué pensaron también el formato de esa manera? Mire, es que este formato, en realidad, el proyecto es un proyecto transmedia, ¿no? En el sentido de que tiene este espacio dentro del canal, con estos reportajes, son dos bloques básicamente, pero hay que pensar que estos reportajes, que duran cuatro minutos, tienen vía más allá, porque en realidad son reportajes que pertenecen a los centros, entonces hay todo un esfuerzo posterior al programa del canal, a ponerlos en redes, ponerlos en otros espacios, hacer un esfuerzo de divulgación y masificación, de todos estos contenidos, mucho más allá de... Como contenidos modulares que tienen vía propia. Exacto. Perfecto. Y que pueden ser usados por otro, mañana no sé, TV UMAC de Magallanes, que tiene también un pequeño canal de televisión, decide, no sé, hacer una pequeña serie, reportaje, meterlo en su parrilla, y nosotros estamos disponibles para eso, o sea, nos interesa, es como Mentes Brillantes, ¿no? Piensa que Mentes Brillantes es un proyecto que cuenta la historia de los primeros nacionales de ciencia que desde que fue creado nunca ha salido del aire, o sea, lleva cinco años sin salir del aire, y a veces lo da un canal chico, como Ponti TV, ahora lo... ¿Y por qué eso, Pablo? Porque existe una alta demanda por esos contenidos, porque la gente hoy lo ve, y nos interesa, y hay... O sea, lo hemos vendido en Estados Unidos, en Europa, como ya otras fronteras, pero acá en Chile, permanentemente, estuvo en el cable 13 hace poco, ahora la primera temporada... ¿Tiene el reconocimiento que hay para el chileno, ¿sientes que es importante? Sí, de todas maneras. Yo creo que pasa también un poco el éxito por lo mismo, ¿no? Por ese reconocimiento. Ahora vas a empezar a aparecer en Nueva Sur, que ellos tienen una red por todo Chile, entonces, ha pasado por TVUMAC, o sea, entonces, muy interesante que nunca un programa con un tema tan... Específico. Específico, pero que está tratado de una manera muy humana, nunca ha estado fuera del aire. Bueno, las biografías siempre también nos calan hondo, las historias de vida. Exacto. Andrés. No, yo quería destacar además el hecho de que se puedan ver online, o sea... Claro. Porque, sí, como dice Pablo, abarca un montón de público en la televisión por cable, pero el hecho de que esté en Internet también te da la opción de que los profesores, por ejemplo, puedan ocupar ese mismo programa, de repente hasta para una clase, o sea... Un contenido pedagógico. Claro, lógico, porque al final eso es, eso es, un contenido pedagógico que busca un poco informar a la gente y mostrarles de que aquí en Chile en verdad se está haciendo un montón de cosas súper interesantes. Invitados entonces a que vean un nuevo capítulo, el tercero de esta primera temporada de Exploradores del Átomo al Cosmos. Muchísimas gracias, Pablo Rosenblatt de Imago Producciones y Andrés Peña, estudiante de Periodismo en nuestra casa de estudio que trabaja también en esta productora ya con muchos años de trayectoria y vinculando siempre la divulgación científica al área audiovisual. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Lo que no me respondieron, ¿cuántos capítulos son en la primera? Ah, son ocho capítulos. Y doce en la segunda temporada. La segunda temporada que partiría en marzo próximo. La segunda semana de marzo. Maravilloso. Ojalá haya una tercera también. Ojalá haya una tercera. Por supuesto. Yo creo que se ganó un espacio que es responsabilidad de la ciencia no perderlo. Muchísimas gracias. Muy contentos. Que tengan un buen fin de mes, literalmente de noviembre, y un buen fin de año también. Exacto. Vaya muy bien. Y también felicidades. Gracias. Tres minutos para las diez de la mañana. Casi 26. Casi 26. Casi 26. Casi 26. Casi 26.